El Congreso sale al frente de la información recogida por Latina Noticias. Negó haber gastado 2 millones de soles en viajes solo en el mes de agosto. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dijo que la información publicada en el portal de transparencia del MEF había sido proporcionada por el propio Parlamento. La información del portal de transparencia del Ministerio de Economía, según la cual el Congreso de la República gastó cerca de 2 millones de soles en viajes solo en el mes de agosto. Fue rechazada en todos los tonos por los voceros fujimoristas. Pese a que en estos cuadros, en el rubro viajes, se especifican fondos para viajes domésticos e internacionales por dicho monto. La misma presidenta del Congreso, Luz Salgado, suel Twitter para protestar por la millonaria cifra consignada. Kemal, Canal 2, dando información distorsionada de gastos por viajes de congresistas en agosto. Salgado asistió a misa en las Nazarenas y tras comulgarse, retiró sin brindar declaraciones. Un gasto de 2 millones de soles nos van a pedir al Ministerio de Economía. Similar actitud tuvo al ingresar por una puerta lateral al Palacio Legislativo. Fue el oficial mayor del Congreso, José Chevasco, quien salió a dar explicaciones. Quizás es un problema de poner en la página web la palabra acumulativo, pero este Congreso no ha gastado 2 millones de soles en viajes en el mes de agosto. Chevasco reconoció que el portal del Congreso no había publicado los gastos de esta gestión, pues la ley de transparencia ordena que puede ser cada tres meses. Sin embargo, precisó que lo gastado en viajes hasta ahora es solo 269 mil soles. Añadió que por ello pedirán explicaciones al Ministerio de Economía. Eso habría que preguntarle al MEF, o sea, ¿por qué el presidente de esa manera? O sea, yo entiendo que no ha sido un acto de mala fe. Como Congreso, bueno, vamos a sugerir que por favor aclaren para que haya una mejor interpretación de los números. Debido a esta evidente contradicción, el congresista John El Scano solicitará información detallada de los viajes realizados durante la gestión de la mesa directiva que encabeza el fujimurismo. Porque hay que hay una disconformidad, hay una información contradictoria entre lo que dice el Ministerio de Economía y lo que lo dice el Parlamento Nacional. Tras esta confusión, el propio presidente del gabinete, Fernando Zavala, defendió las cifras publicadas en el portal de transparencia del MEF. No es el Ministerio de Economía el que lo hace, sino cada entidad alimenta el portal de transparencia en la información presupuestaria. En el Congreso también justificaron los gastos por hasta 432.000 soles para remodelar las oficinas de 36 congresistas. Estas fueron las fotografías mostradas para sustentar tal requerimiento. Rompieron paredes, dejaron al aire la fibra óptica, malograron los pisos. Estamos para hacer las oficinas habitables, no para generar un gasto excesivo en ellas. Una política de gastos que resalta la línea de austeridad decretada por la presidenta del Congreso.